Niños, en el mundo hay personas zurdas y derechas. Por ejemplo, Memín, ¿con qué mano tú escribes? Con ninguna, profe. ¿Cómo que no escribes con ninguna mano? No, yo escribo con un lápiz. Papá, ¿tú sabes escribir con los ojos cerrados? Bueno, mijo, creo que sí. ¿Por qué? Para que me firme el reporte de nota. Papi, papi, Memín se tragó mi lápiz. No seas egoísta, mamertico. Las cosas son para compartir. ¿En qué puedo servirle, doctor? Muy amable, señor, pero no soy doctor, soy veterinario. Híjole, suegrita, qué casualidad. ¿Usted qué me dijo que estaba malita? Mamertico, ¿y qué raza es tu perro nuevo? Es un ladrador, Memín. ¿Y no será un labradón? No, un ladrador, porque se pasa el día ladrando. Esta mesa está mugrienta, joven. ¿Qué significa esto? Significa que debe lavarse las manos, señora. ¿Qué le dijo una lija a su novio cuando terminó con él? ¡Alíjate de mí! Memín, ¿por qué lloras? Si todavía no te he inyectado. No, pero me está pisando. Cariño, ¿por qué no eres romántico? Quisiera que fueras galante, que me bajaras la luna. Rude, ¿cómo quieres que te baje la luna si no puedo ni bajar la panza? Uy, amiga, no bañas tan rápido. Me da, por favor, un pan con queso y un jugo de naranja. Señor, esto es una biblioteca. Uy, disculpe. Me da, por favor, un pan con queso y un jugo de naranja. Mamá, tengo que hacer una oración con la palabra inservible. ¿Qué significa? Bueno, hijo, inservible es algo que no sirve para nada. Algo inútil. Ah, gracias, mamá. El cepillo de pelo de mi papá es inservible. Memín, nombra una de las siete maravillas del mundo. Facilito, profe, Disneylandia. Incorrecto, Memín. Esa no es una de las maravillas. Bueno, para mí sería una maravilla ir a Disneylandia. Mamé, ¿tú para dónde tú vas con esa escalera? Voy a pintar el techo de mi casa, Guille. ¿Y no te basta con una sola escalera? No, es que una es para subir y la otra para bajar. Maméstico, ¿qué tú haces? Nada, Memín. Matando el tiempo. Orale, por fin paseando a la hurraca. Candelario, no es una hurraca, es un loro. No seas metiche, suegrita. Estoy hablando con el pájaro. Maméstico, ¿por qué tú estudias con ese USB en la boca? Es que mi profe dice que tengo mala memoria. Se abre el telón. Aparecen Rudecinda y su madre alquilando un cuarto en un hotel. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? Un cuarto para las dos. A ver, Memín, dime la palabra más larga que conozcas. Bueno, profe, ¿arroz? Pero si arroz tiene solo cinco letras. Sí, pero empieza en la A y acaba en la Z. ¿Por qué tan triste, Maméstico? Es que tengo que decirle adiós a mi perrito nuevo. ¿Y por qué tiene que decirle adiós? Porque es un chao chao. Se abre el telón. Primer acto. Aparece una espada de madera a 100 pesos. Segundo acto. Aparece una espada de cobre a 200 pesos. Tercer acto. Aparece una espada de hierro a 1,000 pesos. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? La máscara de hierro. ¿Dónde estabas, Candelario? Estaba en el gimnasio poniéndome roca. ¿Y qué pasó, cariño? Estaba cerrado. Juana, mira esto. Uno, dos, tres. Uno, dos y tres. Memín, tu papá y tu mamá están haciendo ejercicios. No, Maméstico. Están leyendo mi cartón de notas. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, dime, Memín. Si el agua es vida, ¿por qué hay gente que se ahoga? Hola, mi niño. ¿Cómo te fue hoy? Bien, mamá. Hoy por fin le vi el lado bueno al colegio. Me alegro, Memín. ¿Y cuál es el lado bueno? El lado de afuera, mamá. Mamá, mamá. En el colegio me dicen nariz de enchufe. Ay, no les hagas caso, mijo. Y acércate que tengo que cargar mi teléfono. Candelario, me veo fea en este vestido. Pues no, Rudecinda. Te ves fea en todos los vestidos. Don Candelario, debe estar lo que me dijo Maméstico, que usted es fuertísimo. Pues claro, Memín. Puedo levantar a cualquier persona. A ver, levántela ella. Híjole, dije persona, no dinosaurio. Se abre el telón. Aparece una taza de té chino en una isla desierta. Segundo acto, la taza de té chino con una pala en la isla desierta. Tercer acto, la taza de té chino con una pala y un mapa en la isla desierta. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? La isla del té solo. Cariño, ¿cómo me veo mejor? ¿Maquillada o al natural? Al natural, Rudec. Ay, Candelario, ¿lo dices en serio? Pues claro, maquillada pareces payaso. ¿Qué es? ¿Un puntito amarillo en el cielo? ¿Un mosquito o taxista? ¡Uy, qué lindos globos! ¿Cuánto cuestan? Dos mil pesos cada uno, Mamerto. ¿Y por qué tan caros? Pues por la inflación. Juana, aquí dice que tu hermano, el abogado, perdió el juicio. Uy, Memín, tu tío, el abogado, se volvió loco. A ver, Memín, ¿cómo se dice ver en inglés? Facilito, teacher, ¿se dice sí? Very good. Ahora utilízalo en una oración. Bueno, el sábado por la tarde voy al cine. Oye, Juana, los estudios de Memín están cada vez más caros. Y eso, papá, que yo casi ni estudio. Mesero, ¿este bistec viene solo o acompañado? Viene acompañado, señora. Momentos más tarde. Joven, me dijo que el bistec venía acompañado. ¿Por qué lo trae solo? Pero, señora, si lo vengo acompañando yo. Niños, ¿quieren que los ayude con la tarea? Sí, papi. ¿De dónde proviene la porcelana? De las porciovejas. Mametico, yo creo que mejor hacemos la tarea solo. ¿Por qué las donas siempre están hambrientas? Porque aunque coman y coman, siempre les queda un hueco en la barriga. Hola, mijo, ¿cómo te fue en el examen de matemáticas? Bueno, papá, todo lo que escribí estaba bien. Y entonces, Memín, ¿por qué te pusieron un cero? Es que solo escribí mi nombre. Mametico, ¿me trae, por favor, un vaso de agua? Cuánto lo siento, Memín. Solo tenemos vasos de vidrio. Este era un hombre tan tacaño, pero tan tacaño, que no se bañaba para no gastar el agua. Mametico, ¿qué me cuenta de nuevo? Ayer estuve a las puertas de la muerte, Guille. ¿Y eso qué te pasó? No, nada, que estuve de visita en el cementerio. Hola, mijo, ¿cómo te fue en el examen de ciencias? Muy bien, papi, saqué una F de fabuloso. Memín, te he visto ya dos veces mirando el examen de María. Sí, profe, es que no le entiendo la letra. Mira, Memín, papi me regaló un guau guau nuevo. ¿No querrá decir un guau guau, mametico? No, un guau guau. Camarero, ya he pedido mi pollo tres veces y no me lo han traído. Cuánto lo siento, señor. Ya mismo vengo. Aquí tiene sus tres pollos. Candelario, adivina esta adivinanza. Que sube y sube, pero nunca baja. Tu edad, rude. ¿Por qué la astronauta terminó con su novio? Porque necesitaba espacio. Guille, este espectáculo es una porquería. ¿Y por qué no te gusta, mameto? Pues mira qué mala puntería tiene. Mamá, mamá, en el colegio me dicen Dora la Exploradora. Ay, mija, ¿y quién te dice así? No lo sé, mamá. Averigüémoslo. Vamos, come on. Niño, habla más fuerte, que soy dura de oído. Yo no le estoy hablando, señora. Estoy mascando chicles. Joven, me trae un cappuccino, por favor. Aquí lo tienes, señora. A ver, Memín, ¿qué me puedes decir del sistema solar? Consiste en una estrella y ocho planetas, de los cuales uno es casado. ¿Qué disparate es ese, Memín? ¿Cómo que un planeta es casado? Bueno, profe, solamente uno tiene anillo. Bienvenido, don Candelario. ¿Qué piso? Pues mi pie, mamerto. ¿Cómo te fue en el examen, Memín? Me sabía toda la pregunta, papá, pero no me sabía la respuesta. A ver si hiciste la tarea, Memín. ¿Cómo se dice niño o en inglés? Facilito, teacher. ¿Se dice boy? Great. Ahora usa la palabra en una oración. Bueno, esta tarde voy a comprarme una paleta. Ay, Memín, me mordió una serpiente bebé. ¿Y cómo sabe que era una serpiente bebé? Porque tenía un cascabel. A ver, Memín, ¿cuánto es cinco más cuatro? Facilito, profe, nueve. Muy bien, ¿y cuatro más cinco? Bueno, eso da seis. ¿Cómo que seis, Memín? Claro, porque si cinco más cuatro es nueve, cuatro más cinco es seis, porque está al revés. Papá, casi, casi saqué un día en el examen de matemáticas. Guau, Memín, déjame ver. Mira, nada más me faltó el uno. ¡Resiste, resiste! Mameto, ¿tás loco? ¿Qué tú haces? Echándole agua a la sirena para que pueda respirar. ¿Cuál es el juego de mesa favorito de los monos? ¡Mono polio! Cariño, cariño. Ay, Candelario, estás obsesionado con el fútbol y me haces falta. ¿Qué falta ni qué falta si ni siquiera te he tocado? ¡Suban las velas! Y los de abajo se quedaron sin luz. Memín, si en una pecera hay cinco peces y se ahogan dos, ¿cuántos quedan? Profe, ¿usted me quiere engañar? ¿Quedan cinco peces? ¿Cómo así que te quiero engañar? Claro, porque los peces no se ahogan. ¿Qué es un puntito rosa en el cielo? ¡Una mosca quinceañera! Mametico, te está sangrando el oído. No, Memín, es ketchup. ¿Y eso pa' qué? Es que estoy escuchando salsa. Memín, señala con el dedo dos puntos cardinales. ¿Con cuál dedo, profe? ¿Con este o este? ¡Muy bien, Memín! ¡Por fin! Memín, ¿cuántas estrellas hay en el universo? Bueno, profe, deja ver como cincuenta. No, Memín, hay billones y billones de estrellas. ¿Sí por eso? ¿Cincuenta? ¿Por qué no se pueden contar? ¡Uy! ¡Qué perro tan lindo, don Candelario! ¿Verdad que sí, mamertico? ¡Es maltés! ¡No! ¡Hoy es viernes! ¡Señor, papeles! ¡Y yo tijeras! ¡Gané! ¡Aquí tiene su bistec, señor! ¡Aquí tiene su postre, señor! ¡Aquí tiene su cafecito, señor! ¡Aquí tiene la cuenta, señor! ¡Híjole! ¡Me desperté justo a tiempo! ¿Qué es un punto azul en la pared? ¡Un mosquito con jeans! A ver, Memín, nombra un animal con cuernos. ¡Facilito! ¡Es venao! ¡No se dice venao, Memín! ¡Se dice venado! ¡Profe, usted pidió un animal, no dos! ¡No te soporto! ¡Desaparece de mi vida! ¡Mamé, tú! ¿A quién le grita así? ¡A la leche, Guille! ¿Y te volviste loco? ¿Por qué le grita a la leche? ¿Qué? ¡Es que soy intolerante a la lactosa! ¡Ay, amiga! ¡Tengo muchos problemas! ¡No te preocupes! ¡Puedes contar conmigo! Había una vez un perro con una pata de goma. Un día se rascó y se borró. ¡Soy un genio oscuro! ¡Y al que hable lo convierto en sapo! ¡Qué genio ni qué nada, vagabundo! ¡A la cazán! ¡Uy! ¡Menos mal que no hable! ¡A la cazán! ¡Memín! ¿Qué quieres hacer? ¡Mamertico! ¡Ahora mismo nada! ¡Ay, no! ¡Que está muy fría! ¡Dios mío! ¡Alguien se comió la torta envenenada! ¡Que la torta estaba envenenada! ¡No, Memín! ¡Pero ya sé quién se la comió! ¡Ven a la pizarra, Memín! ¿Cuánto es dos más dos? ¡Profe! ¡Eso es un corazón! ¡Ay, Memín! ¡Cómo que un corazón! ¡Claro! ¡Si volteamos un dos, se convierte en corazón! ¡Uy, Mamerto! ¡Disculpa! ¡Te corté la oreja! ¡No te preocupes, Guille! ¡Que tengo una de repuesto! ¡Mamá! 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 ¡En el salón de clases dicen que soy una gigantona! ¡Bueno, mija! ¡Si tú eres la profesora! ¡Era un bebé tan feo, pero tan feo! ¡Que su mamá, en vez de darle el pecho, le daba la espalda! ¡Joven! ¿Qué trae el combo número nueve? ¡Una hamburguesa huérfana, señora! ¿Y por qué es huérfana la hamburguesa? ¡Porque viene sin papas! ¿A qué peca fue a la iglesia? ¡A confesar sus pecados! ¡Buenos días, Candelario! ¡Y esa sonrisa! ¡Es que estaba soñando contigo, rude! ¡En serio, cariño! ¿Y cuál fue la mejor parte? ¡Pues despertarme! ¿Qué le dice una papa pobre a una papa rica? ¡Ay, amiga! ¡Estoy pelada! ¡Saludos, don Candelario! ¡No tendrá un trabajito para mí! ¡Mamerto! ¡Tú para lo único que sirves es para jardinero! ¡Guau! ¡Para jardinero! ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¡Porque siempre la riegas! ¿Cómo hace un lobo cuando se maja con la puerta? ¡Aú! ¡Te dije que recogieras tu cuarto! ¡Esto parece un cochinero! ¡Pepa! ¡Memí! ¿Por qué ayer no viniste a jugar fútbol? ¡Porque estaba lloviendo, mametico! ¡Uy! ¿Qué estabas viendo? ¡No! No.